...no podía ejercer de gobernador y de médico. En el seno, escuchaba voces que se sabía que esa situación... La verdad es que las voces que usted ha escuchado, yo nunca las he escuchado. Y lógicamente, él hizo las consultas previas para poder... No hizo el estudio jurídico, no lo contraron bien. El estudio jurídico y a los institutos, digamos, que hoy día... ¿Qué dan? Si aquí hay una opinión que todavía nadie sabe cuál va a ser la opinión final y se ha armado... Bueno, el dictamen de la Contraloría está firmado por Ramiro Mendoza, que es Contralor Nacional. Pero no dirigió a la situación personal. ¿Es que Hugo María Ángel, alcalde, hace la consulta en general sobre los gobernadores? A mí me gustaría que el señor Hugo María Ángel hubiera hecho la consulta mucho antes. En situaciones... Él también, cuando él estaba en la gobernación, ya había situaciones de otro tipo, si se podía ejercer otra. Ahí viene una opinión general, y yo creo que si ustedes revisan... Hay varios cargos de carácter público que ejercen en forma privada y que el día de hoy han buscado muchas formas también para poder hacerlo. Creando sociedades, una serie de aspectos más, para seguir ejerciendo en forma personal el cargo. Pero eso ya es un tema de ocho costal. A nosotros la preocupación nuestra está sentada especialmente, especialmente, en la calidad humana de un gobernador que ha reflejado, y que a las ocho de la mañana está en la pega, y que son los días sábado y domingo y está en la pega, y no las situaciones muchas veces, digamos, bastante distintas que nos ha tocado bien. En respecto a cualquiera de los dos alcaldes, las consultas que se hacen a la Contraloría o informes que se envían a la Contraloría se hacen en específico, por casos puntuales, o se pueden hacer, como en este caso, por una generalidad. Eso es una cosa. Y segundo, creen ustedes que, ante la eventualidad, porque también ha tomado fuerza la opinión de que el gobernador Silva pronto no seguiría en el cargo, ¿creen ustedes que la provincia pierde un valor político y social? A ver, primero, la pregunta de la Contraloría es genérica, por lo tanto, a lo mejor genéricamente puede afectar. Pero hay casos puntuales, porque aquí el gobernador nunca, en horario de trabajo, ha ejercido su profesión de medio. Jamás. Siempre ha estado en los horarios que corresponde en la gobernación y preocupado de su cargo primero de gobernador. Por lo tanto, es por eso que el gobernador hizo una nueva consulta a la Contraloría en su caso personal. Porque la ley es genérica y hay que interpretarla. Y todos los casos no son iguales. Si consultamos en forma particular, y si le afecta, yo estoy claro de que Rodolfo Silva va a dejar de ser gobernador. Y aquí le contesto la segunda pregunta. Claro que va a perder mucho la provincia. Sin desmerecer a la autoridad que venga. Pero estamos hoy día, con el trabajo que ha hecho el gobernador Rodolfo Silva, ha sido extraordinariamente pegado mucho a la legalidad y pegado mucho a lo social, que es lo importante. Ha sido una autoridad que ha coordinado sin fijarse en colores políticos. Ha coordinado todos los municipios sin fijarse en colores políticos. Ha luchado por toda la provincia sin fijarse absolutamente en colores políticos, sin un alcalde desde la Alianza o otro alcalde desde la oposición. Y a mí me consta, cuando fuimos a la Subdere, que él pidió apoyo para dos municipalidades de la provincia, que es Putaendo y Santa María, en proyecto. Y eso demuestra qué calidad de persona tenemos como gobernador. Así que sería lamentable que él no siguiera. Lamentable. Y esta declaración, nosotros no queríamos hacerla antes, hasta saber bien todos los pormenores. Y yo creo que esta declaración la hacemos con el fin de hacer un llamado a la comunidad. La comunidad es la que tiene que juzgar. La comunidad tiene que ver si Rodolfo Silva ha utilizado el cargo de gobernador para aprovechar su bien particular y ser médico. Y utilizar dependencia del hospital, como algún político por ahí lo dice. Yo creo que para hacer denuncia uno tiene que tener cierta moral. Nosotros, pensando para atrás, yo puedo recordar que hay muchos jefes de servicio de la oposición cuando eran gobierno, ejercían su profesión. Y lo puedo decir, don Jorge Jara, cuando fue jefe del Servio, asesorada a la Municipalidad de Panquehue, en cosas judiciales. Y nadie nos preocupamos de mandar una acusación o hacer una pregunta. Lo importante es que cumplan su función como corresponde, de acuerdo a lo que le corresponde como jefe de servicio. Por lo tanto, yo creo que esto de estar buscando enlodar el trabajo de una autoridad que se ha preocupado solo de que la comuna surja y vaya creciendo, y especialmente para los más necesitados, yo creo que es una maldad tremenda. Es no tener preocupación por la gente, sino que solamente llamar la atención con cosas que no corresponden, sino que enlodar y enlodar y enlodar a las personas que realmente están trabajando por los más necesitados. Eso es tremendamente, no hay explicación, no hay explicación para gente que se dedica a la política y no al servicio público. Nosotros estamos al servicio público, como dijo el alcalde Amar, porque no tenemos necesidad de estar luchando, pero sí nos gusta el servicio público y más ayudar a los que más se necesita. Pero no engañarlos, no engañarlos como lo están engañando hoy día con declaraciones o con correos electrónicos donde solamente dicen mentiras. Y para esto, para poder acusar a una persona, yo llamaría a que no tengamos techo de vida.